El alcalde de Lima me volvió a llamar. Todavía no se termina de resolver los problemas en la Alameda. Tranquilo, vamos, no se estuvo en tu boca, tranquilo. Para eso estoy aquí, amigos. Para vigilar y que todo camine en orden. Voy a vigilar. No, 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 compadre, a ti te han botado ya de acuerdo. Don Chorri, vamos a chambear. Claro, tú eres el suspendido, el rechazado, eres todo, compadre. Y no me hagas problema, que es mi ruido, compadre. Yo voy a trabajar tranquilo, compadre. Chacheita, escúchame. Sí, dime. Quiero meterme un aguadito, acuemos la menudencia. Comenzamos a chambear, compadre. ¿En cuántos chistes tortos? Grandes somos, compadre. Escucha, chato, tenemos que chambear, compadre. Hidido plata esta semana. Santo es mi gordito mordiscón, compadre. Quiero chambear hoy día, quiero sacar para el caldito. ¿Para el caldito? Para el caldito. Ya. Don Chorri, frángame. ¡Muchos flores, compadre! ¡Aguanta, compadre! ¡Aguanta, compadre! Tranquilo, ve, tranquilo. Don Chorri, estoy fracasando, acuera cuidando carros. Sí, sí. Oiga, le cuento. Sí. Soy un gran mago. ¿Mago? Soy un gran mago. Allá, allá, bacán. Señoras, sí, señores. Vamos a presentar el gran mago acá en el teatro. Nada por allá, nada por acá. ¡Oh! ¡Oh! ¿Me ven? Sí. ¿Me ven? Sí. Ahora ya no me ven. Ven. ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! Chato, 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 Chato. ¡Ay, con esa mago que no le van a dar plagas! ¡Ay, maté más bien de tu cabeza! ¡Se están cayendo los piojos! ¿Estás visto el gran cueca? ¿Qué cosa? También soy un gran poeta. ¿Un gran poeta? Un gran poeta. Comenzamos. Recita tu poesía, Chato. ¿Qué necesitas? Una dama. ¿Una dama? Una dama. ¿Cómo quieres la dama? 80, 90 y 100. 80, 90 y 100. 80, 90 y 100 vienes para allá como para pobres. Usted sabe que a mí me gustan las grandes. Chato, acá el Chato, escucha. Y yo te voy a buscar la chica. Búsqueme, por favor. Yo te la voy a buscar la chica. La chica bonita. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hala, hecha bonita! ¡Hala, hecha bonita! Y ya la encontré, Chato. ¿Y esa otra? Un embrón, ¿eh? ¿Embrón? ¡Embrón! ¡Embrón, compadre! ¡Embrón, compadre! Escúchame, Pepe, compadre. Te va a encantar, ¿eh? Te va a encantar. Pero tienes que darle los poemas bien bonitos, compadre. Bien bonitos. Mira, Pim, párate acá, párate acá, párate acá. Mira, ahí ve, allí de rojo, la que está de verde, que está de verde. No hay otra cosa. ¡Chato! 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 Ella va a ser mi novia. Ella va a ser tu novia. ¿Por qué tiempo? ¿Cómo es como al criado? Mira, tres minutos nada más. No, señorita, usted va a hacerse enamorada y mi amigo por tres minutos nada más. No, 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 no. ¡Está en la muerte! ¡Tú estás loco! No, tres minutos no. ¿Cuánto quieres? Toda la noche. No, compadre, pasa. Un poemas bonito. Un poemas bonito. Señorita. A ver, listo. ¿Cómo quisiera ser un tarzán para volar en rama en rama y caer calatita en tu carro? ¡No, no, no! Tranquilo. Tranquilo. ¿Qué te pasa? Respeta a mis piojos. ¡No te voy a estar policía loco! ¡Otra, otra, otra! Tiene que ser una policía más sana. Señorita, en el cielo las estrellas, en el campo las espinas y en el medio de tu pecho una rata que camina. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡Ay, tú, no sabes recitar! ¡No, no, no! ¡Estás haciendo quedar mal! ¡Mira, yo te voy a enseñar a recitarme! A ver, a ver. Así se recita, mira bien. Si la cachina... Si la cachina puso un huevo... ¡Que se la meta de nuevo! ¡No! ¡No! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Chato! 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 ¡Chato y otra cita! ¡Jato! ¡Pero antes, señores! ¡Vamos a pasar con la gorra, presidente! Vamos ahora que comparen. Póngase unas manos al pecho... Póngase unas manos al pecho y otra al bolsillo derecho. Por favor, estamos diciendo la pereza. ¡Me tenemos flama! ¡Claro, comparen! Colaborando. Colaborando, por favor. Colaborando. Cuatro, tres, colaborando. ¡Listo! ¿A quién le dice? Ya le dice, ¡Tu ticket, tu ticket! Yo ni tiene que ya. ¡Oh paren! Dime que no se me ha chorizo tu pata, tranquilo. ¿Ya te di o no? Ya no, pares, tranquilo. Ya tengo muchos chanchos. ¿Aquí le dice? ¿Esto hay que faltar para mí? No peca, güey. Señores, por si acaso, si alguien no tiene plata, no puede yapear nada más. Chape, chape. Claro, tú chape. Chape, chape. Ahí está, tú eres gringa, pero tú tienes plata. A ver, corre, corre. Listo, ahí está. Ahora sí, chape. Listo, ahí está, guarda. ¡Buena, cumbura araña! ¡Señores! ¡Gracias por la colaboración! ¡Chorri, chorri, 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 chorri! Ahora sí, vienen los chistes del chorri, compadre. Los chistes del chorri. Mira, había un borracho que llega bien mamado, ¿verdad? Y el borracho agarra y se mete a una iglesia, compadre. Y lo ve al cura que está dando la hostia, ¿no? Y le dice, a ver, ¿pero quieren saber cómo termina el chiste? Pero ¿saben qué cosa? Tienen que colaborar con los turros. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya me hice cenar! ¡Te copo, ya me hiciste! Pero escucho, cuñado, ¡ya! Chico, chico, solo un ratito. Te hemos dado tu ronda, ya está, pues. Cuente el chiste, pe, cuñado. Sí, pero los turroncitos, pe, compadre, tienen que colaborar. ¡Pero te colaboro, compadre! ¡Cuando no cuentes tu chiste, te rompo los cinco. ¡De la madre! Lito Marcianito, escúchame. Dime. Acá es el foño. ¿Ya? ¿Qué? Sí, escúchame. Dime. Toda esa gente que está al frente, nos pertenece. Uy, nosotros mismos somos pechinitos. Escúchame, tío Lucas, escúchame. Avísale que ya llegamos. Señores, llegó Chino Risa Isolengo. ¡Chino Risa Isolengo! ¡Chino, Chino, 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 Chino! ¡Chinito! No, no, tú estás suspendido. Ya, me pongo un perrito. ¡Chino, Chino, Chino, Chino! ¡Chino, Chino, Chino, Chino! ¡Ya, ya! ¡Señores! ¡Chino, Chino, Chino! ¡No seas perco, por favor! ¡Una oportunidad, pechino! ¡No, no, no le creas, no le creas! ¡La vigozita con su puntito bombón! ¡Sienta, Pepe! ¿Entiendes? En la mega nadie te quiere preocupar. Gente, vamos a empezar el showcito, ¿ya? Somos los artistas de la calle, pero queremos Buya, la cuenta es tres. ¡Un, dos, tres! ¡Buya! ¡Chino, te amamos! ¡Chino, te amamos! ¡Marcianito! 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 ¡Marciano, te amamos! ¡Márcianito, yo también! Ya, señores, vamos a empezar. Vamos a empezar con el showcito. Vamos a hacer una novelita. La novela se llama La Tóxica. ¡Está de moda! Escúchame, tú vas a ser tú vas a ser el galán. No, no, él es, él es el más bonito del planeta, del planeta Júpiter, yo, señores, yo voy a ser la chica. No, no, pero cuando yo diga, cuando yo diga voy a ser la chica todos, ya, 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 ya. Señores, yo voy a ser la chica. Me voy a cambiar, pero como acá no hay camerinos porque estamos en la calle. Claro. Entonces lo vamos a hacer acá, rapidito nada más. No, mentira. Acá rapidito, hermano. Guárdate, sí te voy, ya, sí te voy. Rapidito. Rapidito, hermano, ya estoy. Oye, la bebé, la bebé. Ya está lista, señor, señor. Ay, 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 ay. ¡Qué recabrito! Listo, ya. Escúchame, para esto, para esto vamos a necesitar una chica. ¿Una chica? Una chica del público. Ya, uy. Ya, vamos a buscar una chica mamacita. No, 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 no. Yo estoy indispuesta. Escúchame, hijo. Escúchame, dedo, señor dedo. Señor dedo, escucha un ratito. Ya, la tóxica empieza así. Antes de sacar la chica, yo era bien celosa contigo, ¿ya? Ah, no, no. ¡Resconta celosa! Celosa. Vamos a empezar. Tres. Antes, por favor. Usted dice luces. Ya. Fuerte, ¿ya? Ya, ya. Usted dice cámaras. Y no está bueno. Usted dice acción. Ya. Ya. Y amigo, usted se para y dice apagón. ¡Ya! ¡Acaví, parabén! ¡Acaví, parabén! ¡Acaví, parabén! ¡Acaví, parabén! ¡Acaví, parabén! ¡Listo! Bueno, chino, te amamos. Empezamos. Ya. Tres, dos, uno. Luces. Cámaras. Acción. Apagón. Ya. Listo, hice. Tres, dos, uno, acción. No, el galán. Mi amor, ¿dónde vas? A trabajar, mi vida, a trabajar, como siempre. Ay, a trabajar, qué bonito. Claro, mi amor, tú sabes. Oye. ¿Esa foto de quién es? ¿Esa mujer quién es? Me estás engañando. Me estás engañando. No. Me estás engañando. Tú sabes que yo... Uy, no quiero... No quiero que nadie te haga daño, mi amor. Es un afán, mi vida, un avance. Aunque creo que ya te han hecho daño, hasta brujería te han hecho. Tú tranquila. No quiero que nadie te haga daño. Vamos, mi amor, este corazoncito solamente para ti, mi vida. Tú siempre, amor, cuando sudo, para todos me solucionan. ¡No! Ah, señores, para esto, ahora sí, la chica. La chica, ahora sí. Este... Amiguita, usted no sé si podría ayudarlo. ¿Estás seguro? Sí, por favor. ¿Estás seguro o no? Por favor. Esa chica, ahora sí. Esa chica, vete por aquí. Usted va a estar agarradito de la mano. Venga. Yo voy a entrar, ¿ya? Yo cuando diga, así voy a entrar, casi. ¡No! Todos hacen... ¡Uy! Ya, ya, ya. ¿Ya? ¿Ya? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Yo los encuentro besándoselos. Azul. ¿Ah? Así es, mis amigas. ¡Colabora, mis amigas! ¡Colabora! 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 ¡Ni nadie está viendo! Por favor. Tienes que ser buena actriz, ¡Colabora! ¡Colabora! Agárrense la mano. ¡Colabora los ojos! Mírense a los ojos. ¡Colabora los ojos, mamá! Mírense a los ojos. ¿Te acuerdas? Ya. Y acuérdense del beso de Pachacamac. ¡Ya! Mírense ahí. Yo entro, ya saben. Ya, ya, ya. Todo grita, ¿no? No sé motorracha, no sé motorracha. Música romántica, por favor. Ay, qué bonito. Tres, dos, uno. Justo en el beso entro, ¿ah? No. Ahí va. Acción. No. 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 Un ratito. Señorita, si quiere... Señorita, si tiene náuseas, avísenos, por favor, ¿ya? Un gravor, un gravor, un gravor. Un gravor. Por favor. Por favor. Mamita, mírenlo, por favor, pues. Por favor. Por favor, pues. Por favor, ¿ah? Por favor, pues, a mírenlo, con cariño. No hay profesional, no hay profesional. Tres, dos, uno. Mamita, mírenlo, concéntrese, por favor. Sí, sí, sí. Ya. Sí, sí, sí. Beso, 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 beso. Ahí llego, ahí llego. Pero tú no debes voltear. Ya me da. Un momento, pausa. Ahí, de nuevo, retrocediendo cinta. Ya, pero... ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Un ratito. Marciano, escúchame. Dime. Quédate con el público, voy al baño un ratito y vuelvo. Ya, tú ahí nomás, tranquila. Ya está bien. Eso es como una telenovela. ¿Sabes que en la telenovela los galanes se abrazan, se besan? Acá va a ser igualito. ¿Sí? ¿Sí? Tú mírame a los ojos. ¿Ya? Imagínate que yo soy un príncipe. ¿Ah? Nada más. Vamos allá. No. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No, no, quédate solo, ahí nomás. Señores. Mata cucaracha por ahí, cucaracha. Mata, mata, mata. Pero voy a empezar mi show. Ahorita viene el beso. Ya, listo. ¡Ya viene Chino! ¡Ya viene Chino! ¡Ya viene Chino! ¡Ya viene Chino! Chino, ya no me necesita. No, no, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. El beso, el beso. El beso. Siempre te dejo con público y me vacío a los teatros porque eres a ti. Ya, listo. Ahora sí. Ahí está. ¿Viene el pico? ¿Viene, viene? El pico, el pico. Justo el pico. Claro, ahí viene el pico. Ahí entro. Ingresos públicos, ya sabes, está listo. Ya, ya, ya. Ya. Baja, ya, ya. Si le das el pico, ya no me hacen mis ahorros. Pico, pico, pico. ¡Ya lo dio! Entra la esposa. No. ¡No! Desgraciado toda la vida me hace esto, pero... Uy, ahora va a hacer... Pero un ratito, señores. Antes del zapatazo, vamos a vender la bolsita de tu roncito. ¿Qué tal? ¡Oye, oye, oye, oye! Aguanta, aguanta, compadre. Te estoy viendo hace rato. ¿Cuánto? Tu roncito. O sea, que tú no sabes respetar, compadre. A ti te da igual acá. Yo como tarado juntando el agua para que te lo tomes tú. O sea, que tú porque eres el chino Riza, porque te has ido a Europa, porque has salido con JB en su programa, haces lo que te da la gana y tú también, compadre. Repeta, repeta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 yo necesito plata, compadre. Ah, tú eres cómico, pues yo he sido recontra antiguo, compadre. Aquí vas a respetar, compadre. Ahí lo estás chambeando, ¿no? Háblate si, hijo, defiende. Tranquilo, no me da. No me da. No, 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 no. No, 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 no. Mira, compadre, respetame, chino. Tienes que respetarte, compadre, Pé. Tú sabes lo que es un horario. Yo tengo que trabajar hora y media a dos horas acá. Y después si quieres armar tus ruedos, Pé, compadre. ¡Pero ya vendió tu turrón! ¡Pero ya vendió tu turrón! ¡Tú vienes, te ibas la gente! ¿Te vas a ir o no te vas a ir? ¡Ah, no te vas a ir! ¡Ah, no te vas a ir! ¿Cómo sabes lo que te va a pasar, compadre? Ahorita, compadre... ¿Qué vas a hacer? ¡Lo voy a traer al mono! ¡Ahí te vas a ir, compadre! ¡Mono! ¡Mono! ¡No, no, no! ¡No, no, compadre! ¡Tú y dos, cachito! ¡Mono! ¡Mono, no! ¡Mono, no! ¡Mono, no! ¡Mono, no! ¡Mono, no! ¡Oye, basta! ¡Mono, no! ¡Ya habla, compadre! ¿Te vas por las buenas o por las malas? ¡Devuélveme mi público, compadre! Ya, 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 cachito, ya. Tranquilo, tranquilo. No, no. Señores, si el que se quedan, él los va a besar. ¡Ah! 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 ¡ carrying out! ¡No, no, no! 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 Chino. Hola. Rambo, ¿cómo estás? Bien, bien. Rambo. Marcianito. Rambo. Amigo colichero. Rambo. Pero, ¿por qué no trabajan? No, este Rambo, lo que pasa es que el tío Cachito nos ha votado, le ruego. ¿Nos ha votado? Nos ha votado. No quiere que trabajemos, dice. ¿Cómo que no quiere? ¿Acaso él es el dueño? Aquí, la ley, soy yo. Ustedes van a trabajar y punto. Se acabó. Es que lo que pasa es que... que tiene al mono. ¿Mono? Sí, Rambo. Y la verdad es que el mono, el mono da miedo. ¿El mono? Sí. ¿A ti te da miedo? Sí, me da miedo mucho el mono. Pero, ¿quién es ese mono? ¿Cómo hago para conocerlo? Lo que pasa es que tenemos que armar el ruedo... Ya. ...para que él llegue y llame al mono. ¿Y cómo armamos el ruedo? Hay que traer a la gente. Sí, hay que traer a la gente. ¿Cómo hacemos para traerla? Yo lo hago. ¿Usted lo hace? Sí. Gracias, Rambo. Rambo nos va a ayudar. Ya, ¿qué hay que hacer? Rambo, escúchame. Sí, Chinito. Tiene que ponerte tu... ...tu peluquita. Peluca. Tu peluquita, tu peluquita. Ah, este... Claro, Rambo, tranquilo. ¡Sí te quedas, sí te quedas! Bien, bien, ahí. ¡Uy! Contigo sí lo hacemos, Rambo. Es más... Es más... Hay que pintarte los lamos. ¡Ya! Ya. ¡Uy! Ahí sí. Ahí sí, Rambo. Ya. Escúchame. Para que esa gente allá vuelva... Sí. Tiene que hacer un baile. Ya, ¿cómo que podría ser? Un baile... Shakira. 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 Ya, está bien. Ya, ya, ya. Y ya, ya. Ya, 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 ya. Yo, ya, ya. Ya, ya, oya. Sí. ¿Qué tienes tú? ¡Tú eres loco, señor! ¡Ah, tú tienes la culpa, compadre! Ahí ya perdiste, ¿sabes? ¡Tú tienes la culpa! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué está trabajando? ¡Tú no perdiste, compadre! ¡Está trabajando! ¡Tú tienes que trabajar! ¡Tú estás trabajando! ¡Tú estás trabajando! ¡Ahora, P! ¡Ahora, Díame, compadre! ¡Tú no vas trabajando, señor! ¡Tú no vas trabajando, señor! ¡Tú no vas trabajando, compadre! ¡Tú no vas trabajando! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡O sea que tú vas a hacer lo que te da la gana acá! ¿Ah? ¿Tú crees que porque lo viste de mujer a Rambo ya ganaste, ya? ¿Ya te pegaste, compadre? ¡Con Rambo, compadre! ¡Estamos con Rambo! ¡Ahorita vas a ver, compadre! ¡Son mis amigos! ¿Son tus amigos? ¡Sí! ¿Cuál es el problema? ¡A su combo de hombre y... ¡Ah! ¡Ahorita vas a ver, compadre! ¡Voy a hermanar al mono, vas a ver! ¡Ahorita vas a ver! ¡Ese es el mono! ¡Sí, él es el mono! ¡Ese es el mono! ¡El mono, di! ¡El mono! ¡Mono, es el mono! ¡Ahora, vas a ver! ¡Ahora, vas a ver! ¡Ahora, vas a ver! ¡Se acabó el mono! Y ustedes, amigos, ¿saben cómo grabamos este sketch? Nos reunimos todos con el chino Risas y su elenco. Nos unimos, conversamos y armamos esta parodia. Eso es lo que se necesita, amigos. Unión, amistad. Todos llevemos el agua al mismo pozo. Y usted, señor alcalde de Lima, a usted me dirijo. Denle más espacios a los cómicos ambulantes. ¡Un solo espacio no alcanza! Necesitan más para que así se acaben los conflictos. ¿Sí o no? ¡Sí! Y ahora sí. ¡Turrón, turrón, turrón, turrón! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no!